¿Por qué invertir en un fondo de inversión inmobiliario? Democratización. Desde mil dólares, un pequeño inversionista puede tener acceso a oportunidades de inversión que antes estaban fuera de su alcance. Liquidez, mediante la oportunidad de vender su participación en mercado secundario en el momento que lo requiera o desee. Transparencia de mercado, a través de reportes regulados por la Bolsa de Valores de Nicaragua, la Superintendencia de Bancos y otras entidades financieras. Alta rentabilidad, fondos de inversión ofrecen rendimientos promedios entre 6 y 8% anual. Acércate a Invercasa para conocer más sobre esta oportunidad de inversión. Invercasa Puesto de Bolsa, tu mejor asesor financiero. Premier trae su nueva línea de sabores para hacer de cada platillo una experiencia única. Por eso, al probar su sabor suizo, te sentirás en las praderas suizas. Con un bocado de su americano, te sentirás como un fan en día de juego. Al degustar su mozarella, te trasladarás a una provincia italiana. Y con el sabor del jalapeño, vivirás una fiesta mexicana. Ya conoces los nuevos sabores de queso Premier. Ahora pruébalos y disfrútalos. Diario Metro, la revista de Sol a Sol y Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, te llevan al preestreno exclusivo de Miss Peregrin y los niños peculiares. Para participar, tenés que estar pendiente a las redes sociales de Diario Metro, Voz TV y también a la revista de Sol a Sol. Animate y compartí con tus presentadores favoritos en el cine. A continuación, veamos el trailer. El director Tim Burton te invita A descubrir un mundo Extraordinariamente peculiar Miss Peregrin y los niños peculiares, solo en cines. Suzuki Vitara Tu manera de vivir Casa Pelas, suficiente garantía. Llegó el Suzuki Tide de Casa Pelas. Es hora de comprar tu Suzuki. Casa Pelas, suficiente garantía.